Esta mañana en el Ayuntamiento de Teruel se ha presentado una colaboración entre la Universidad de la Experiencia y el Ayuntamiento, que traerá dos cursos nuevos a nuestra ciudad. Santiago Gascón, director de la Universidad de la Experiencia, ha explicado en qué consistirán estos cursos. Formar a voluntarios como informadores turísticos. Hemos visto, aparte de los congresos, de las fiestas, de muchos fines de semana que la ciudad se llena, gente que viene y dice, bueno, ¿y aquí qué hay que ver? Aparte de los amantes, pues personas que puedan contarles lo que es Dinópolis, cómo se llama Dinópolis, lo que es la historia de la ciudad, brevemente, lo que es el mudéjar, lo que es el modernismo. Por otro lado, el curso de agentes en salud, hay que ver que si a todos nos preocupa la salud, cuanto más mayores nos hacemos, más nos preocupa, es así. No olvidemos también que nuestros mayores ejercen una tarea laboral bastante grande con sus nietos, están en la comunidad, no son personas que se quedan en sus casas, sino que van al gimnasio, van a la biblioteca y puedan difundir aspectos que son importantes para toda la comunidad. La Universidad de la Experiencia ya cuenta con más de 2.000 alumnos solo en Aragón.